No importa que el texto esté bien escrito, que el texto esté bien ilustrado, que el texto tenga más páginas, eso no importa. Lo que importa en esta subasta de precios es quién da más. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios Aspect denunció a las cuatro editoriales acusadas de inflar el precio de los libros que los padres de familia deberán comprar este año. Son Bruño, Corefo, Hilder y Santillana. Las hemos denunciado por violación de los derechos del consumidor. Sus economías han sido vilmente saqueadas con esta confabulación para fijar precios elevados. Y es que después de un año la historia se repite. Presunta concertación de precios y jugosas comisiones para los directores. Indecopi las denunció de oficio, requirió información a los colegios y decidió atacar el bolsillo de las editoriales. La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi ordenó como medida cautelar la inmovilización de fondos de las editoriales para garantizar una posible futura devolución de dinero que hubiera sido pagada en exceso por los consumidores. Culminada su investigación, podrían multarlas hasta con 450 UITs, más de 1.600.000 soles, e incluso ordenar su cierre. Sin embargo, después de las pesquisas del año pasado, ninguna editorial pudo ser sancionada. No se encontraron rastros, es un tema que evidentemente las editoriales no van a dejar evidencia. Se investigaron y se denunciaron a algunos centros educativos y sin embargo no se encontraron documentación. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado, presentó un proyecto de ley que consiste en reconocer a los alumnos el derecho de utilizar textos de consulta de segundo uso. Los colegios ya no podrán obligar a los padres de familia a utilizar o a comprar textos de la edición 2012 de la editorial tal y que además estén diseñados para un solo uso. La idea es acabar con los textos de consulta convertidos en cuadernos de trabajo, donde el profesor corrige con lapicero plumón. Su proyecto ya fue aprobado por dos comisiones y será visto por la permanente este miércoles. Hasta el momento ninguna de las editoriales acusadas se ha pronunciado.